Música En Enero Joche se cogió En Enero Joche se cogió Usted piensa que yo Porque soy calvo no tengo derecho Ay chame champú en mi poco pelo No más porque tienes el que a mi me falta Pero te olvidas que a todos nos acaspa Te está matando es una tremenda piojera Ese si es terror Eso es loco y te acaba Música 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 Yo que iba a enganchar a la burra Y me bajé por el camino Ahí le quité la jurupa Y le puse dos mochitos De repente salió un viejo Desde el monte me gritaba Que si le salía señora Él a mi me la entregaba Y tú tenías la llave Pa' abrirle el portón Y yo me acuerdo Págame el doce porque sin temor Te lo entrego Aparte de Llamarme el descompositor Soy narrador oral costumbrista Que es diferente a la narración oral cotidiana A lo que manejan muchos personajes de esta región La narración oral costumbrista consiste en Darle vida a los personajes que existen en esta región A través de sus anécdotas, sus cuentos Sus expresiones Un ejemplo de ello es Lo que en Europa llaman de Hamer Peter Que acá se llama Peugeot de Amélie Sí, sí Un lugar de la diosincrasia San Jacintera y Costeña Una persona digna de admirar En toda su capacidad De inteligencia Yo me desespero y me da dolor Porque en la ciudad Tiene al hijo chino y tiene a Vidal Vendiendo banano Ay, le quedó el recuerdo Perenne de viejo Blas